Periodista de ESPN llenó de elogios a Eric Noriega tras partidazo en Perú versus Venezuela Sub-23 por el Preolímpico 2024. El defensor peruano fue uno de los más destacados del partido pese a la dura derrota sufrida ante la albiceleste por la segunda jornada del certamen continental. La selección peruana Sub-23 cayó 2 a 0 ante su similar de Argentina por la fecha 2 del Grupo B del torneo preolímpico. Uno de los más destacados fue Eric Noriega, defensor de la bicolor que con mucha seguridad supo darle estabilidad a la zona baja del campo. Es por esto que desde el país gaucho no dudaron en elogiar al central a través de sus redes sociales. Fue Daniel Avellaneda, periodista de ESPN, quien se rindió ante el zaguero peruano mediante su cuenta personal de Twitter. Es muy interesante Eric Noriega, el marcador central de Perú. Tiene anticipo, sale jugando con criterio y osadía. Nació en Japón y jugó para la Sub-19 asiática. A tener en cuenta, juega en Comerciantes Unidos, escribió. En cuanto a números, durante el choque frente al albiceleste, el zaguero registró 7 despejes, 12 pases largos completados, 9 acciones defensivas completadas, 36 pases completados y no fue regateado en ninguna ocasión. El futbolista de 22 años, que impresionó a más de uno por sus grandes actuaciones en el terreno de juego desde que inició el torneo, pertenece actualmente al plantel de Comerciantes Unidos, equipo que recién pudo ascender a la Liga 1 de esta temporada.